Para mí ser madre es ser más que amiga, es todo. Sencillamente ser madre es una persona que no tiene límites. No tiene límites, no tiene horarios y simplemente no nos pagan, pero lo hacemos con mucho amor. Ha aprendido bastante a socializar con los niños porque ella es un poquito tímida. También juega, aprende, ya sabe decir todos los animales. Todo el mundo la tiene en cuenta. Me encanta cómo es el trato aquí. Yo busco para ella lo mejor y aquí le dan lo mejor. Bueno, pues yo espero tener a mi niña al lado como todos los días la tengo a mi lado. Que me siga robando muchas sonrisas porque todos los días lo hace. Es más que suficiente, es como tu alimento. Para una madre a lo menos, ese es el alimento de uno. ¡Gracias! ¡Gracias!